Hola amigos, no se puede negar que los perros son mascotas adorables. Como era de esperar, se les considera los mejores amigos del hombre, afortunadamente para nosotros. Los dueños suelen estar cerca de las mascotas para capturar momentos divertidos y conmovedores para nosotros. Una pareja californiana compuesta por Joshua Fisher y su esposa Bea decidieron adoptar un par de perros para hacer compañía a sus tres niños pequeños. El mayor Lennox, Cruz y el menor Tegan optaron por un par de perros grandes y adoptaron dos Terranova, a quienes se les dio el sobrenombre de Boss y Raffi. Son muy lindos y cariñosos a pesar de su enorme tamaño y cuidan mucho a sus tres pequeños dueños. Nunca se está aburrido en la casa Fisher, pues ¿qué aburrimiento puede haber en una casa donde viven tres niños y dos grandes amigos de cuatro patas? Los padres estaban muy felices de que sus hijos se llevaran tan bien con las mascotas y que fueran prácticamente todos inseparables. Como decía, Boss y Raffi pertenecen a la raza Terranova, y como bien sabrás esto significa que no son perros pequeños. Cada uno de ellos pesa unos 60 kilogramos. Estos dos amigos de cuatro patas son una fuente de alegría, apoyo y abrazos constantes para los pequeños Lennox, Cruz y Tegan. Cruz juega al béisbol con regularidad. Se toma muy en serio las clases de béisbol en la escuela y está muy preocupado por tener un buen rendimiento. Se suponía que toda la familia iría al próximo partido para apoyar al niño, pero los perros por supuesto no tenían entrada allí. Cruz se sintió extraño. Para él era muy inusual quedarse sin el apoyo de sus amados perros. Y cuando la familia estaba a punto de irse para llevar al niño al partido, los enormes perros corrieron al patio para despedirse de Cruz y lamerle la cara. Uno de los perros decidió desearle buena suerte al niño antes del partido y comenzó a subírsele encima. Meterle el hocico en el hombro, lamerle la cara y expresar su apoyo. Cruz estaba confundido, pero le gustó mucho como sus mascotas le apoyaban y él mismo puso la cara para que Rafi le diera besos sin parar. Este video fue filmado en 2016, pero a juzgar por las redes sociales los niños todavía se divierten con sus mascotas ahora. El video titulado Terranova gigante da besos para la buena suerte. Tiene más de 6 millones de visitas en YouTube y se ha vuelto viral. Y mucha gente escribió comentarios sobre que no hay nada mejor en la vida que un perro gigante y bondadoso. En 2019, la familia Fisher vendió su antigua casa y se embarcó en un viaje por carretera por los Estados Unidos en una autocaravana. Querían visitar todos los estados. Simplemente vamos a donde Dios nos guíe. Nuestra familia está disfrutando de esta vida salvaje. Llena de amor y alegría, este año será un año maravilloso en el que visitaremos los 50 estados. Los leales amigos Rafi y Buzz se fueron de viaje con su familia. Aunque la familia no logró viajar durante todo un año, ya que Joshua recibió una buena oferta de trabajo. La gran familia de cinco personas y dos perros enormes en ocho meses visitaron 36 estados. Comenzaron a hablar de su viaje en Instagram y ahora están suscritas a su cuenta más de 200.000 personas. Pero la tarjeta de visita en su página es sin duda sus dos enormes y lindos perros. Los Terranovas son perros muy capaces e inteligentes. Estos nobles gigantes se encuentran entre las mascotas más grandes y se llevan bien con la gente. Pero antes de tener estos animales en casa, debe recordar que requieren de mucha atención y que en la mayoría de los casos no hay perros malos sino malos dueños. Y eso es todo por hoy amigos. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos pronto.